¿Y en qué manifestaciones de tu vida diaria tú sientes esa presencia? Y es una pregunta que le he hecho a más de un entrevistado porque es un tema con el que yo vivo todos los días. Sí, sí, y le entiendes bien, entiendes bien eso. Nada, es muy difícil, es muy complicado. Yo no sé si para todo el mundo, pero toca la casualidad que cada vez que me toca hablar de esto con alguien que sabe lo que es el dolor de haber perdido a la mamá, es duro. Y sin embargo uno encuentra puntos de encuentro, valga la redundancia, uno busca en su vida cotidiana, en su vida diaria, momentos, silencios, espacios, que te regresan a su regazo. ¿No? ¿Cuáles son esos espacios? El día, la noche. Yo tengo un cuadro de mi madre justo a la salida de mi cuarto. O sea, abro la puerta y ella está ahí. ¿No? Está todos los días. ¿La visitas? A ver, voy mucho al cementerio. Mira, yo soy una persona creyente. Entonces creo que, yo sé que es un acto simbólico estar en el cementerio, pero es una reunión familiar. Claro, porque uno dice está, pero no está. Está, pero no está. Está en todas partes, está contigo, está en tu corazón. Está, está. Y este... Pero es un ritual que necesito. Sí. Es... Es duro, pues. Teresa hizo muchas cosas con nosotros. ¿Por qué me haces llorar tú? No, yo no te voy a llorar. Es probablemente... Ese es el único tema en el que yo flaqueo. Y yo también. Y todos los que somos hijos y vamos a seguir siendo hijos siempre. Porque tú eres mamá. Sí, 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 pero... Pero más que mamá eres hija. Sí, pues. Probablemente. No sé si soy más hija que mamá, pero... Primero, en todo caso. Sí, es que ella fue, pues, muy... El centro de mi universo, así como tu madre fue el centro del tuyo. Entonces, este... Aprendes a vivir sin su presencia física. Pero pierdes el eje, ¿no? Pero pierdes el eje. Te desorbitas. Te desorbitas, te desorbitas. Y tú dices, bueno, ya va a pasar, y ya va a pasar. Y no pasa. No. No.